Un saludo especial desde la Universidad Nacional de Misiones en el Encuentro Internacional de Cátedras de Investigación Periodística alumnos y docentes de las Universidades Nacionales de Misiones de Paraguay y de Brasil reunidos aquí en Posadas desde ayer y hasta mañana sábado trabajando sobre distintas maneras de enfocar las cátedras de investigación periodística en las universidades de estos países, de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Un saludo muy grande a todos los docentes y alumnos de la Escuela de Comunicación de la UPA.